Hola, bienvenido a Palabras al Alma, soy María y Alzate. Hablaremos de un tema controversial, y es el miedo a hacer la voluntad de Dios, aunque en nuestras oraciones digamos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando realmente Dios nos pide hacer su voluntad, vamos a tener miedo, vamos a entrar en pánico, quizá nos paralicemos, vamos a tener ansiedad, ansiedad es lo que sentimos en nuestro interior, que puede descompensarnos física y emocionalmente, porque nos da miedo a hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿recuerdas aquel sueño que entregaste a Dios, llorando, frustrado, incluso pensando que Dios se había olvidado de tu sueño? Que Dios nos responde que parece que no le importaran tus sueños o los anhelos de tu corazón. Y quizás para eso han pasado décadas o muchos años. Y ya seguiste con tu vida, soltaste todo eso y seguiste adelante. Quiero decirte que si realmente lo soltaste de corazón, pues lo dejaste en las mejores manos. Pero no quiere decir que Dios se haya quedado quieto. Él necesitaba trabajar en nuestro interior y para eso toma tiempo. Porque a veces somos muy tercos, porque a veces estamos tan lejos de ese sueño que Dios necesita encaminarnos de nuevo. Necesita trabajar en nuestro interior, necesita procesarnos para que podamos entender que necesitamos cambiar muchas cosas para llegar allí. Así que la pregunta es, ¿tengo fe para creer en lo que Dios va a hacer? ¿Tengo fe para creer en lo que viene? ¿Tengo fe para caminar confiada en Dios, sabiendo que Él está abriendo puertas de bendición en este momento para mí? Solo puedo decirte que este miedo específico va a desaparecer cuando tú y yo decidamos hacer la voluntad de Dios. De otra manera, ese miedo va a estar latente y presente en nosotros. Porque ya estamos luchando contra nosotros. ¿Cómo me pide Dios en este momento que haga su voluntad si yo ya sé el sueño lo entregué hace muchos años? Si no tengo el capital, podrán compensar algunos. Otros podrán decir, no es el tiempo, yo ya estoy en otros planes, tengo otras metas. ¿Cómo voy a dejar lo que yo ya había empezado? Otros podrán decir, no es el lugar. Y otros podrán decir, ya tengo muchos años, ¿cómo voy a decir que sí a la voluntad de Dios? Dios, pues esto es lo que desafía la mente humana. Es tener fe para saber que el tiempo de Dios sí es perfecto, que no era en el tiempo que nosotros pensábamos. Por eso entramos en controversia y tenemos miedo al futuro, miedo a asumir nuevas responsabilidades, nuevas cosas que nos van a atemorizar por el cambio que viene. Pero si este es el tiempo de Dios resucitar esos sueños, ¿cómo vamos a decirle y no al que realmente conoce nuestro futuro? Así que meditaba en Mateo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el Señor va a llamarnos a todos con un propósito. Pero solamente algunos pocos que son los escogidos van a decidir hacer la voluntad de Dios. No les va a importar el tiempo, no importan los años, no importa el lugar. Lo que importa es saber que nosotros estamos siendo parte del sueño de Dios y que Dios ve en el futuro lo que no alcanzamos a imaginar en el día de hoy. Pido a Dios que pueda traer paz y tranquilidad a tu corazón. No, que puedas tomar la mejor decisión en lo que Dios está hablándote. Hacer su voluntad siempre será la mejor opción para tu vida. Que el Señor te bendiga.